La región de los ríos se caracteriza por tener una variada gama de marcas y tipos de cerveza. Un campo que seguramente se abrió tras la irrupción en el mercado de la hoy transnacional Kunstmann, pero que conforme han pasado los años ha visto nacer diversas empresas que buscan desmarcarse del alero de esta marca para estampar en sus productos un sello personal. Un ejemplo de aquello la cerveza Peterman, dependiente de la reserva biológica Huilo Huilo en la comuna de Panguipulli. Un brebaje que cautiva los sentidos de todos quienes visitan las hermosas instalaciones de su fábrica y restaurante ubicado a solo metros del Hotel Baobab. En este caso tenemos la malta pilsen, que es la más clarita de todas. Después tenemos la malta caramelo, que ya tiene un tostado. Y tenemos finalmente la malta chocolate. Ya nosotros con estos tres diferentes tipos de cebada de malta vamos a fabricar nuestra cerveza. Nosotros aquí fabricamos cuatro variedades de cerveza y obviamente nos vamos a jactar de que tenemos un agua realmente buena para la elaboración de este producto, ya que el agua aquí en Huilo Huilo la verdad que es ideal para la producción de cerveza. Una cerveza que produce miles de litros solo para abastecer los hoteles de Huilo Huilo, pero que se proyecta con salida al mercado en un corto plazo. Son cervezas la verdad que son bastante generosas, nosotros trabajamos cuatro variedades Ale, ya que tenemos una Patagonian Pale Ale, tenemos una Patagonian Amber Ale, tenemos una Strong Ale y tenemos una Robust Porter. Esas son las cuatro variedades que hacemos y que son generalmente cervezas bien generosas en todo sentido. De esta forma recibe Peterman a los visitantes con una atmósfera inconfundible que ofrece el perfecto maridaje para disfrutar de la cerveza en cualquiera de sus cuatro variedades, con un rico trozo de pastel, una pizza entre amigos o simplemente sola.